Wop 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 3, 2, 1, tiempo El freestyle yo le pongo contenido Suelto el freestyle con todo el sonido Es la improvisación, pichón Te mordiste campeón Hoy no saliste del nido ¿Cómo juego? Soy Sony, yo me esparzo En el trazo Porque yo marco este sonido Juego desembarco Te pego el reset sin ese Porque en el freestyle quedas resentido Juego, por favor Entro, yo conecto El rap estoy tranquilo Ya son golpes directos Al golpe le doy directo Y por top ten tampoco me llegas Quedas añejo Última Quedaste viejo, te rajo De abajo Porque en el freestyle soy un escarabajo No quieras bajarte Porque mi freestyle seduce A todas tus cruces Que hoy yo las trabajo ¡Cambio! 4, 4, 4, 3, 2, 1 ¡Qué chose, flashe! ¡Fuera, fua, fua, fua! 3, 2, 1 ¡Tiempo! Que pasa careta Que pasa careta Te parto, se sube la mente Cuando yo tiro mis letras ¿Entendés? Sudo la camiseta Vos me haces reset Y yo te enseño como es la receta Estás intentando sacar rima Pero tenés ego Mientras yo lo prendo fuego ¿Entendés cómo fuego? Estoy acá En el juego, dominando tu ego Estoy en el nido, sigo poniendo huevo ¿Vos qué estás haciendo? No entiendo ¿Estás compitiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Lo que estás diciendo Lo que yo cometía Cuando los errores vos los seguís cometiendo No me puede ir, pero igualmente puedo fluir Ya sabes cuando entro en el beat Entra esta el ring y ¿Qué pasa si es el MC? Vos afuera estás intentando elegir ¡Tiempo! ¡Also! ¡Aplausos! ¡Un aplauso a la Añida gente! ¡Nos llamamos al padre, me la 레� ! Ya vino mi madre, chupo unas veras y se fue Fue de eso, no dije chupa herd... ¡Vale! ¡Vale un terrapito, ve! ¡Vo! 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 Sabéis que te respeto, pequeño Santiago Clarito, igual te voy a ganar soltando mis mitos Esta vez no importa como agarro el micro Esta vez lo único que importa es como agarro el hip hop Entendés, yo te parto sobre ritmos Entendés, te enseño el ver y adictos Ver y adictos a como estos que intentan sacar pero no tienen instinto Yo soy consciente de la mente, hoy desato los precintos ¿Qué estás intentando? Entrar a mi precinto No, preciso ganarte a vos, dejarte instinto Sos un animal fósil, yo dosis Entendés, te rompo el coxis Hago metamorfosis con este ritmo ¡Cambio! ¿Qué tal me hacer? Hago simbiosis Cambio, 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 cambio ¡Vamos! 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 ¡Dicelo! Mis rimas de a poco creo que se transforman en completa Voy a demostrarte tu gram no sirve, solo es verdad Cállate la boca careta, yo no te pido la receta Si a mí me pedís, bro, da la fórmula secreta Voy a entrar, tengo improvisación del mejor Voy a demostrarte que en el freestyle ahora yo soy un campeón Te muestro que en el freestyle yo no tengo distracción No es porque metes huevos, sino porque no saliste de cacarón, pichón Voy a demostrarte todo lo que tengo negro, te lo digo Y en el freestyle la palabra yo la recreo Homie, aunque sea un fósil y también yo dócil En el freestyle produzco petróleo Última Voy a entrar de ya mi home Demostrarte el lap del freestyle Ahora yo soy súper Dior Súper de marca que te estanca Es un perfume trucho contra el perfume Dior Me ayudan a contar gente, edición del jurado en 3, 2, 1 Réplica El paso trae el peronito mágico Levanten los flashes hoy, levanten los flashes hoy Es tu día, Jock, es tu día Fede, pasame ese flash, pasen los flashes para acá O para allá Dejate ese Sacá vos Fede, sacá el cable, soltalo Dame el cabrón entonces otra vez 3, 2, 1 Tiempo Voy a entrar tranquilo Pa' que lo entiendas vos mi home En el freestyle me transformo Evoluciono yo cual proli Voy a demostrarte Que en el freestyle evoluciono home No llegas a metatosis No sometan dosis Vos sos proli Más bien vos sos broxil Entendés yo Ando duro como Onyx Decís que haces petróleo Pa' mi haces un rap muy falso Que solamente está pintado al óleo Bro, igual Entro ya del barrio Pa' que te demuestre que necesito El punto cual sicario Al dispunto cada vez me muestro Soy extraordinario No pos pares Pokémon Porque necesito Y soy Lucario Vos Lucario Estás mal bro Entendés te parto Y soy Jock Venís del legendario De Pokémon Bro después no te escapas Vine con la Pok Master Ball Vengas por Pop No más te espor No podés descansar Bro, vos tenés freestyle Quiero brother Que vos sos proxil Que el club tenés freestyle Caleta Te quedaste corto poco No llegas pues Bloco aleta Pokémon viene tirando asquas Bueno brother Prepará las cachas Que llego el equipo aqua ¿Qué vamos a pagar? Te vengo a pagar Te doy el huevo de mi ano Que ya llego Pascua No quieras descansar Tenés freestyle Vos serías torpe Tu plan A, ABC Se mueren nene Porque equipo rocker ¡Bien! 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 Negro no te da el cerebro Porque en el freestyle se cae Nunca llega a mi toque ¡Última! Sonia palo un mercenario Esta vez te pongo un rap Que no ves en años Entendés que te hago A, B, B, C A, B, B, A A, ABC no sé Me pierdo con tanto ABCD ¡Bien! ¡Un aplauso para la réplica! ¡Un beso! Deición y jurado en 3 2 1 ¡Pasa noche! ¡Bien! ¡Bien!